Por fin, por fin salió la segunda temporada de La Casa del Dragón, la serie precuela de Game of Thrones y que adapta una parte del libro Fire and Blood, Fuego y Sangre, un libro que también está incompleto por George R. R. Martin. Voy a analizar el primer capítulo desde una perspectiva del libro, o sea una comparación con los hechos que ocurren en el libro. Y con esto quiero decir, no voy a espoilearles a ustedes lo que va a venir después. Si no leyeron el libro y no quieren adelantarse eventos que van a ocurrir en la serie, no se preocupen, no voy a hablar de eso. Solamente les voy a comentar mi apreciación del capítulo y lo voy a comparar con lo que sí adapta del libro. El capítulo arranca con Jace Velaryon, el hijo mayor de Rhaenyra Targaryen. Jace está en el muro, aunque el primer plano es de Winterfell, que está bastante más al sur. Y nos muestran el encuentro entre Jace y Cregan Stark, el lord de Winterfell de ese momento, que tiene más o menos la misma edad que él, 5 o 6 años mayor. Cregan, como todos los Stark, mantiene sus juramentos aún si él no lo hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los lords de los Siete Reinos juraron lealtad a Rhaenyra cuando ella era una niña y su padre Viserys la confirmó como su heredera. ¿Qué pasó? Eso fue hace 15, 20 años. Muchos de esos lords ya se murieron y los hijos de estos o los nietos no tienen por qué mantener el mismo juramento, que es el problema que tienen los blacks en la serie, los del bando negro. Sin embargo, Cregan, si bien él no juramentó ante Rhaenyra, se iba a respetar lo que hizo su padre o su abuelo, no me acuerdo. Cuestión que esta escena está bien. No nos muestran todo lo que pudo haber pasado en Winterfell, que el libro da a entender que Jace podría haber tenido un amorío con una medio hermana de Cregan. Nos queda el deber. Pero sí nos indica que van a enviar a los Barbablancas o Barbagrises, que son todos estos soldados guerreros del norte que no van a poder quedarse en el invierno allá. Y tienen esta costumbre los norteños de que cuando viene un invierno muy fuerte, los hombres de una edad ya mayor, 30, 40, 50, abandonan a su familia, las dejan para que haya una boca menos que alimentar. Entonces se van a los bosques, se van a lo que sea y mueren. Esta es una gran oportunidad para estos norteños de ir al sur y morir por honor, morir con la gloria y morir en la guerra. Estamos esperando a ver a esos lobos grises, creo que era el nombre en inglés, Grey Wolves. Lo que faltó acá en todo caso es la visita que hace Jace al valle, al nido de águilas, donde vive la casa Arryn. Un nido de águilas que los dibujos de los libros siempre lo hacen mucho más lindo de lo que hicieron en la serie de Game of Thrones, pero bueno. Ninguno de los castillos, excepto capaz la fortaleza roja y ahora bastión de tormentas. Bueno, y Dragonstone. Esos están bien, están lindos, pero muchos de los otros, como mismo Winterfell o Castle Rock, meh. Cuestión que nos faltó el encuentro entre Jace y Jane Arryn, la lady del valle, que es la señora regente del valle. En el capítulo la referencian, él dice que el valle ahora está con ellos, pero no lo mostraron. Entiendo que por tiempos no daba, pero tampoco exploraron demasiado Winterfell. Así que siento que se están dejando muchas cosas en el camino. Seguimos con la misma Rhaenyra, que en este capítulo no tiene diálogo, excepto por una frase que dice, que es muy puntual y muy importante, que es que quiere a Aemond Targaryen. Quiere la cabeza de Aemond Targaryen, que es su medio hermano, el tuerto. Pero antes que eso, Rhaenyra decide volar con su dragón a buscar los restos mortales de su hijo, Luke, Lucerys, que fue asesinado al final de la temporada anterior justamente por Aemond. Y la serie explica, el capítulo explica que hasta tanto Rhaenyra no pueda hacer las paces con esa muerte, no va a poder llevar a cabo sus funciones de reina como corresponde. No va a estar concentrada emocionalmente. Bueno, esto en sí no está mal, en el libro obviamente no ocurre, ella sí atraviesa un periodo de duelo, que es el que va a arrancar una actitud de ella con respecto a la guerra y a su reinado muy particular, que creo entender que en la serie no van a respetar, así que técnicamente no es un spoiler. Parece que va a ser una Rhaenyra un poco más distinta al del libro, pero sí me gustaría recalcar que en esta actitud que tiene ella de ir con su dragón sola, y de hecho Daemon la acusa, o no directamente, pero sí con Rhaenys, la prima de él, acusa que Rhaenyra se está arriesgando al ir sola. Y es verdad, es muy peligroso lo que está haciendo porque aparte va a ir nomás de Storm's End, la casa de los Varathion, donde justamente cayó Luke con su dragón. Se expone a un riesgo innecesario que en la guerra, en esta guerra en particular, puede cambiar todo. A ver, es algo que de nuevo no ocurre en el libro por una cuestión estratégica. No tiene sentido que Rhaenyra decida ir sola a volar por ahí, por más que tenga lógica en su emocionalidad. Pero ahora, si puede ir con su dragón por todos lados y no va a pasar nada, ya está sentando un precedente de que en realidad se puede viajar porque sí y no hay riesgos. Por otro lado, va a ser interesante ver a una Rhaenyra más activa que su versión literaria. Vamos a ver si eso complementa bien los hechos del libro, no lo sé. Pero sé que a muchos fans les va a gustar. Breve mención a un personaje que aparece, Alin. Me voy a guardar el apellido. Bueno, este personaje sí es el personaje del libro y debe serlo porque no van a ponerle el nombre de un personaje tan importante a un cualquiera. Y no le van a dar toda una escena con Corlys Velaryon simplemente porque sí. Bueno, este Alin no se parece en nada a su versión literaria que es mucho más joven y de hecho tiene pelo. A ver, vamos a hacer una nota aparte acá. En la serie los Velaryon son afroamericanos, para no poner un término más específico, tienen latez oscura. Esto obviamente en el libro no es así. Los Velaryon son de linajes similares a los Targaryen. Piel caucásica y cabellos platinados de un dorado muy... Bueno, ya lo saben. Casi blancuzcos en algunos casos. Son muy parecidos, ¿por qué? Porque los Velaryon vienen de la antigua Valyria. Son una casa vasalla a los Targaryen y de hecho los Velaryon no tenían dragones. Eran de las pocas casas Valyrias que no eran jinetes de dragón. Y por tanto se dedicaron al mar y por eso tiene una de las flotas más grandes de los Siete Reinos. En este periodo histórico la flota más poderosa gracias a Corlys Velaryon, la serpiente marina. Bueno, en la serie cambiaron ese rasgo y eso para mí influyó muchísimo en la bastardía de los hijos de Rhaenyra. Porque en el libro la única diferencia entre los hijos de Rhaenyra con su padre o posible padre Leinor Velaryon es que los niños tienen el pelo castaño y Leinor no. Pero aún así la madre de Leinor, Rhaenys, en el libro tiene el pelo castaño. Porque es hija de una Varathion, que tiene siempre el pelo muy oscuro. Y de hecho ese es un punto importantísimo en Game of Thrones. A ver, vamos a explicar así. En Game of Thrones Ned Stark muere porque descubre que los hijos de Robert Varathion son rubios. Y ningún Varathion es rubio, ¿ok? Quiere decir que la genética Varathion de pelos castaños oscuros casi negros se impone siempre a cualquier otra genética. E incluso en el libro de Fire and Blood se ve eso cuando una Varathion se casa con un Targaryen, el padre de Rhaenys. Ella nace con el pelo castaño oscuro. Después se casa con Corlys Velaryon. Y sus hijos sí obtienen el pelaje Velaryon, propio Targaryen. Porque bueno, ahí ya la genética empieza a multiplicar las posibilidades. El hecho de que los hijos de Rhaenyra hayan salido con ese color de pelo, que en realidad corresponde a la casa Strong por su padre, Harwin Strong. En el libro dan a entender que, bueno, mucha gente lo aceptó porque la abuela, la posible abuela, tenía el mismo color de pelo. Entonces era raro que los tres salieran así, pero era una posibilidad. Está bien, pero por otro lado está mal, pero... Está bien. En la serie eso queda anulado. Primero porque Rhaenys tiene el mismo pelo que los Targaryen. Y segundo porque Leinor es afroamericano. Y ninguno de los hijos sale ni mulato. Entonces es extraño. Ahí yo creo que arruinan esa cuestión en la primera temporada. En esta tenemos el personaje de Alin, que se parece muchísimo a Michael Clarke Duncan, no sé por qué. Alin es muy joven. Estamos hablando de adolescente, todos los personajes son muy adolescentes. Los niños, ¿no? Como originalmente en Game of Thrones también. Así que no entiendo por dónde van a ir con Alin. Tiene un hermano, me voy a guardar nombre y apellido, que es mayor y debería aparecer. Pero no sabemos, no queda claro si van a invertir los roles o el hermano mayor va a ser aún más mayor y no tendría mucho sentido. Aparece otro personaje que va a tener importancia más adelante, al menos de nombre, no voy a decir quién es. Pero ahí también sentí que está manejado extrañamente. Hago una pausa acá para pedirles que si les gusta el video y les gusta lo que hago en el canal, le den un like, un me gusta. A mí me ayuda un montón. Ayuda a que el algoritmo recomiende el video y más aún si se quieren suscribir y quieren recomendar el canal a otras personas. Hablo de cine, hablo ahora de mucho de series, hablo de cualquier cosa que les interese, streams, hay de todo en el canal. Y es más, para los fans del fútbol, ahora especialmente con la Copa América y la Eurocopa, miren este gol. Alicent y Kristen Cole. Bueno, esto es interesante. No recuerdo que nada de esto esté en el libro. Alicent es un personaje muy interesante en el libro, si bien mucho menos simpática que en la versión de la serie. Me gusta mucho más la versión de la serie, voy a admitirlo. Me gusta que le hayan dado un trasfondo a sus ideas, a sus decisiones, y que sea más que una madre despechada, una esposa despechada y una madre protectora que detesta a Rhaenyra en el libro, de hecho no eran amigas de la infancia. Alicent estaba en la corte, pero hasta ahí no tenían mucho contacto entre ellas. Me gusta más la idea de que fueran amigas en la infancia o cuando eran jóvenes y la pelea y el sisma se da por culpa de Otto Hagtower. Bueno, el hecho ahora de que Alicent esté con Kristen, que en el libro hay tres versiones, un maestre, un septón, o sea, un maestre es un científico, supongamos, un médico, un sabio, ¿no? El septón es un cura y después tenemos al bufón, Mushroom, champiñón, que en la serie no está y para mí es tristísimo que no esté champiñón porque es un gran, gran personaje. Es el bufón de Rhaenyra, es un enano. Y siento que no lo pusieron justamente porque ya teníamos a Tyrion Lannister en la temporada anterior, que es un enano y es un personaje muy importante. Y acá Mushroom es como el gracioso, ¿no? Y capaz que no se querían burlar, pero me parece muy tonto. Cuestión que Kristen no está muy claro si tuvo una relación o no con Rhaenyra en los libros. Según la versión que se crea, sí y no. En la serie, obviamente, tenían que tomar una decisión y sí les dieron la relación, sí hicieron que Rhaenyra no fuera con él cuando él pidió que se escape con él, ¿no? A esos. Y por eso él la odia. Es un Kristen bastante más enloquecido, más psicópata en un punto que el del libro y mucho más despechado. La odia a Rhaenyra. Y es interesante esta relación amorosa, bueno, o solamente sexual, que tiene con Alicent. Y le da una profundidad distinta a la dinámica dentro del castillo y a las relaciones que tiene Kristen con otros personajes, porque ser Kristen Cole es un personaje muy importante en la danza. Así que desarrollarlo todavía más que lo que hace el libro, que es como siempre superficial en muchos aspectos, es positivo. Y aparte, pobre Alicent. Tuvo que casarse con un viejo y nunca disfrutó, nunca tuvo ese goce. Así que es bueno para el personaje desahogarse un poco. Hay otras cositas para mencionar, pero creo que el capítulo está muy bien. Para la adaptación que es, me gustó mucho la primera temporada. Pese a los cambios que hicieron, me gustó. Creo que es una buena serie. Espero que no le pase el efecto Game of Thrones, que tiene cuatro temporadas brillantes y cuatro temporadas horribles. Si leyeron los libros van a entender por qué. Pero este capítulo tiene problemas, bastante problemas. Y es más que nada el último acto. Y vamos a entrar a hablar de Blood and Cheese. Queso y sangre. ¿Quiénes son queso y sangre? Queso y sangre son parte de un complot orquestado supuestamente por Daemon Targaryen. No queda claro, pero se va a entender y la serie lo confirma. En el que él se supone que a expensas de Rhaenyra decide intercambiar un hijo por un hijo. Mataron a Luke. Bueno, Luke era uno de los hijos de la reina. Ahora vamos a matar a uno de los hijos del rey, de Aegon. Aegon muy bien el personaje y el actor. Me pareció que tiene una profundidad distinta y me gustó. Me gustó hasta donde lo están llevando. Ahora, ¿qué pasa? En la serie dan a entender que Daemon contrata a Chis and Blood para matar a Aemon Targaryen. Y Chis, el que es el mata ratas, pregunta, ¿qué pasa si no lo encontramos? Y después, Blood, que en este caso es un guardia de la ciudad, en el libro no queda claro quién es. Se va a entender que es un carnicero o alguien así que mata gente, digamos. Pero bueno, no es un cambio tan significativo. Luego, Blood dice que Daemon dijo un hijo por un hijo. Sí, es un trabalenguas ahí. Y van a la recámara donde está la reina Helena, Heilina o Heilina, como sea que se diga, con sus dos hijos gemelos, Jayceres y Jaycera. Falta alguien. Y nunca apareció en la temporada anterior y no apareció en esta que es Mailor, el hijo menor. Tienen tres hijos, Aegon y su hermana. Dos gemelos, Jayceres es el heredero y Mailor es el segundo. Jaycera es la niña, así que no cuenta. En esta serie nos muestran que Chis and Blood llegan a la recámara de la reina casi por error y ahí dicen, ¿no? Bueno, un hijo por un hijo. Y le preguntan a Helena cuál de los dos es porque no lo pueden reconocer. Y ella señala. Ellos le piden al hijo y no a la hija. Entonces ella señala a uno, Blood en un momento dice, no, me estás cagando, voy con el otro. Él cree que le está cagando y Chis dice, no, 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 está diciendo la verdad. Y ahí le cortan la cabeza a Jayceres y ella se va. Y Jaycera se va con ella. Esto es muy, muy, muy distinto a la versión del libro y es mucho peor. Se puede adaptar a algo distinto, pero bien. Y se puede adaptar a algo distinto y mal. Y acá cambiaron toda la esencia de la escena. Y Maylor es fundamental. Creo que si hubieran puesto a Maylor nadie hubiera dicho nada porque nadie se acuerda cuántos hijos tienen. Hay demasiados Targaryen, demasiados nombres. Nadie, y puedo jurarlo, nadie se acuerda ni yo me acordaba si Maylor estaba o no en la primera temporada. Sí me acuerdo que no está Daeron, el cuarto hijo de Alicent que se supone que va a venir en la próxima temporada. Les describo la escena en el libro. Blood and Chis van directamente a la recámara de la reina porque están buscando al heredero o a los hijos, en realidad, de Aegon. Ahí los toman de rehenes. Todavía el castillo es de noche, están todos durmiendo, nadie se entera y van a hacer algo increíblemente cruel. Agarra, uno de los dos, agarra a los dos niños, a Aegiserys y a Maylor y el otro agarra a Elena y le dice vamos a matar a uno de tus hijos, un hijo por un hijo. Vos elegís a cuál querés, con cuál te querés quedar y a cuál querés que matemos. Ella, obviamente, está en un estado traumático enorme, especialmente por el dilema que le están haciendo elegir y decide que sacrifica a Maylor, sacrifica al menor. Lo hace porque, bueno, Maylor es más niño, el otro es el heredero, bueno, hay razones para hacerlo, ¿no? Como que tiene 3, 4 años, no se va a enterar, no lo va a sufrir tanto. Al elegir a Maylor, creo que es Blood el que los tiene a los dos niños, ejecuta a Aegiserys y deja a Maylor vivo. No solamente lo deja vivo porque el heredero vale más, aunque ahora Maylor pasa a ser el heredero, sino que lo hace para traumatizar a todos. Elena queda traumatizada porque acaban de matar a su hijo y ahora no va a poder ver al otro hijo porque lo mandó a morir. Ese niño sabe que su madre lo eligió a él y la niña acaba de ver cómo ejecutan a su hermano gemelo y queda traumatizada también de por vida. Esa familia se quiebra, quedan todos disfuncionales. Es una escena muy pura, es una escena muy cruda y muy fuerte y va a tener consecuencias de bastantes en la danza de los dragones. La serie no lo hizo así. Uno de los showrunners dijo que era porque como no habían puesto a Maylor en la temporada anterior por cuestiones de edades y demás no habían nacido aún, decidieron hacerlo de otra manera entonces tenían que elegir entre los dos niños pero no tenía sentido que elijan entre el varón o la mujer porque hay que matar al varón entonces nada buscaron la forma más similar de hacerlo pero vuelvo a repetir si hubieran puesto a Maylor era lo mismo nadie se acuerda si estaba o no estaba es más yo tenía la idea de que sí estaba ese es el nivel de recuerdo que tenía de esos capítulos así que por más que me gusta el capítulo me pareció que está bueno me parece que es una serie muy buena me parece que adapta bien en muchos aspectos tanto los Velaryon como u otras cuestiones que ocurren en los capítulos de la temporada anterior como la no inclusión de Daeron Targaryen y esto mismo me confirman que no siempre las adaptaciones son tan buenas por más que la serie lo sea y hace poco George Martin hizo un comunicado en contra de los guionistas y showrunners que deciden hacer cambios profundos e importantes en libros u otro material que ya existe y se creen mejores que los escritores que lo hicieron más importantes que Tolkien que C.S. Lewis que Ursula K. Le Guin que Roald Dahl quien ustedes quieran y lo decía un poco por él también porque las últimas cuatro temporadas de Game of Thrones son horribles y no adaptan bien los libros las primeras cuatro sí y no sé si también lo dijo después de ver este primer episodio y darse cuenta de que la gran escena de Blood and Cheese tan buena y tan importante en la novela no se mantiene con el mismo espíritu ¿qué les pareció el episodio de ustedes? déjenme en los comentarios sus teorías si no leyeron los libros quiero leer ¿qué es lo que creen que va a pasar? y si leyeron el libro por favor no dejen spoilers en los comentarios los voy a borrar si veo spoilers los voy a borrar no es joda porque no quiero ser de esos fans que arruinan la experiencia para todos cuando una serie lo merece si no lo mereciera si fuera The Acolyte si fuera las últimas temporadas de Game of Thrones no me molestaría tanto spoiler pero en este caso creo que está construyéndose bien pese a los errores pese a los fallos así que seamos buenos con los que no quieren adelantarse les agradezco muchísimo por haber visto el video les agradezco a los miembros del canal si quieren hacerse miembros están invitados y si quieren colaborar desde Argentina con un cafecito para ayudarme a ir al cine también son bienvenidos a hacerlo les recomiendo la última review que hice en el canal y nos estaremos viendo con el próximo video corte